En la clínica Erasmo de Valladupar falleció la madrugada este miércoles Cristian Eduardo Rodríguez Contreras, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado sábado en Aguachica, sur del Cesar. CNC Valladupar conoció que el siniestro se presentó en el barrio Nueva Colombia cuando el mencionado se movilizaba en una moto AKT AK 110 de placas FMK 89B por la avenida que une el barrio Paraguay y perdió el control del velocípedo cayendo al suelo, golpeándose fuerte la cabeza con el borde del andén que separan las dos vías. Desde ese instante fue llevado por la comunidad hacia un centro de salud de Aguachica y luego remitido a la clínica Erasmo, pero no aguantó las heridas y murió. Su cuerpo fue inspeccionado por la policía de tránsito de Valladupar y conducido a la morgue para la necropsia de rigor. El cadáver será trasladado a Aguachica para su cristiana sepultura.